Construido hace 107 años, el reloj chino se ha convertido en uno de los emblemas de la Ciudad de México. Este monumento que ha marcado el tiempo por más de un siglo, ha sido también testigo de los momentos más importantes de la historia de México. Y hoy, se mantiene vigilante en la calle de Bucareli. Es una estructura, un edificio que fue construido hacia 1910 con objeto o con motivo del centenario de la independencia de México. Fue un obsequio que hizo la colonia, no la colonia china, más bien el emperador, el último emperador chino, dando gracias por la recepción que México hizo de esta diáspora de chinos que hubo. Sin embargo, el tiempo no ha pasado en vano. Primero, en esta glorieta donde se encuentra existía una fuente que se tuvo que mover, actualmente es una fuente de corte neoclásico, que se tuvo que mover a lo que actualmente es la Plaza de Loreto. Y ahí se construyó el reloj chino. Durante la decena trágica, 11 de febrero de 1913, sufrió una demolición parcial durante la guerra entre los maderistas y el ejército que estaba en contra de Madero. El reloj chino ha generado diversas opiniones en relación a si es o no una obra de arte. Es un edificio que se construyó durante un momento de la arquitectura que le llamamos el eclecticismo. Si es un edificio que vale la pena, que además está dentro de un entorno que él lo hace resaltar. Con información de Luis Galindo e imágenes de Eric Gómez, Notimex.